El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Volvieron los Últimos Días por los Vientos ¿En la Patria? La Patria, a mí no se me pierde La llevo conmigo Es un cantarito, papá Gracias a todos por estar acá Ustedes son una inspiración para mí, para Ana Son parte de una comunidad muy importante para nosotros Que ha sido una nueva familia para nosotros acá Muchas veces hemos estado solos Hemos llegado a través del tiempo a un sitio En donde hemos creado un grupo de amistades Que siempre no ha sido un apoyo Y todas estas ideas Todas estas perspectivas que nosotros tuvimos Ante la inmigración Hubieron muchos contrastes en nuestros pensamientos En nuestras ideas Y esos contrastes Esos conflictos Esas alegrías que tuvimos al partir Son los que yo trataba de expresar En aspectos visuales Contrastes No todo es rosas y primaveras No todo es dificultad Pero crea conflictos A la misma vez que uno sale adelante Estamos tratando de demostrar De que no es No es una forma de ver la inmigración Yo vengo de una historia antigua De gente inmigrando Mi familia emigró Mis abuelos Mi papá, mi mamá Yo emigré Siendo ahora medio peruano También voy a Perú Y emigro para acá O sea, yo Tengo todo este sentimiento De que cuando tienes que partir Y como decía Walter Reformarte O sea Re Rehacerte ¿No? Entonces Todos estos sentimientos Las trataba de plasmar A través de la fotografía Son, por favor, conmigo ¡Gracias! En este minuto voy corriendo por mi vida, ajena de sueños, mojándome en este río que no es tan grande como su nombre. Y tengo tu nombre, madre, y lloro por el tuyo, padre. Y Dios, te llamo implorando. Que no me vean. 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 Sumergidos, semidesnudos, colgando en el hombro una bolsa de plástico casi ahogada. Pero no es el río, son mis láminas. Doliéndome la dignidad, sin entender qué hago acá. Con dolor jadeante doy la última carrera, el último rectal. Un balazo suena en el norte, otro en el sur. El insulto, la amenaza, vienen de ambos lados. Corro, salgo del río, sucia, mojada, con miedo. Llegué al país de los sueños. Corro, salgo del río, sucia, mojada, con miedo. Corro, salgo del río. Corro, salgo del río, sucia, mojada, con miedo. Corro, salgo del río. Creo que eso impedirá que una sonrisa me cubra la cara contraída. Washington, aprieto mis manos fuerte, explicándoles que no hay a quién atrasar. Que esa desesperación de elevarse y apretar se ahogará en el vacío, en la nada. En la nada, muerdo los labios aún más fuerte, creyendo que eso acallará los deseos de salir a la calle y decir, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿A quién? ¿A los que caminan corriendo? ¿A quién? ¿A los que no dividían razas? ¿A quién? ¿Inhalos y muy inmigrantes? ¿A quién? ¿A quién habla inglés? ¡Feliz Navidad! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡Feliz Navidad! ¿A quién? ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando llegué al nuevo país, me informaron que era minoría. ¡Mujer! ¡Mujer! Luego me dijeron que era dos veces minoría. ¡Mujer latina! ¡Mujer latina! Al pasar los días descubrí que era tres veces minoría. ¡Mujer latina! ¡Indocumentada! ¡Mujer latina! ¡Indocumentada! Tres era un buen número, pero ahora era ya cuatro veces minoría. ¡Mujer latina! ¡Indocumentada! ¡Pobre! ¡Mujer latina! ¡Indocumentada! ¡Pobre! Me dije, no hay quinto malo, y ahora orgullosamente soy... ¡Mujer latina! ¡Indocumentada! ¡Pobre! ¡Y poeta! ¡Poeta! ¡Pobre! 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 ver a mamá, sin escuchar su voz viniendome o llamándome a la mesa. No está mamá, mirándome con ternura o ríenos al verme jugar como cuando era niña. Dolorosos doce meses, sin poder decir su nombre y que su voz responda a la niña. No está, para sentirme débil y buscar gozosa el codijo de sus brazos. No está mamá, para correr juguetona y acurrucarme en su cama. Hoy, hace un año, solo beso a mamá con mis lágrimas. Dimash Limpi 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 Cuando te dicen indígena, miras al pasado, perdido, enredado, tan alterado, e imaginas collares multicolores danzando sobre pechos olvidados. ¿Cuándo te empiezas a sentir indígena? Te transformas en una postal, te ves un ser extraño, no reflejado en el milenario espejo enterrado. Cuando en tu búsqueda de identidad te declaras indígena, aún sin orgullo, Tocando tus cabellos, tu piel, que es cobre, o no cobre. Indígena, identidad, convicción. Tocando tus cabellos, tu piel, que es cobre, o no cobre, o no cobre, o no cobre. Sí, indígena por convicción, decidida a abrir los surcos en los siglos para encontrar la tierra, para sentarme frente a la modernidad y formar el círculo de vida. Indígena, no de piel, no de cabellos, indígena por convicción, sin disfraz, con misticismo, amor profundo. Búsqueda y encuentro, identidad ancestral y actual. Amor profundo, búsqueda y encuentro, identidad ancestral y actual. Búsqueda, 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 búsqueda. 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 para que las conozcan un poco más gracias a Ana Rosa Marcos actriz Ana y Benji con ustedes y bueno acá estamos entre amigos todos conocidos, amigos, compañeros del arte, de la poesía del teatro, en fin así que lo que ustedes quieran preguntarles a ellos cuando gusten ¿Cómo les nació la idea de crear este libro? Benji yo no he estado junto a 20 años y cada cierto tiempo tenemos que tener un proyecto distinto no, teníamos mucho tiempo los dos tenemos una vocación comunitaria muy grande, siempre hemos hecho mucho trabajo para afuera mucho de apoyo pero en determinado momento decidimos que queríamos hacer este proyecto juntos, yo había estado escribiendo por mucho tiempo Benji haciendo las fotos y dijimos bueno, ¿por qué no hacemos esta obra? esta obra es muy bello aplausos si usted quiere comentar algo me parece que es un trabajo muy de la alma que une une a todos aquellos que de una manera o otra hemos tenido que dejar de donde venimos donde nacimos y hay unas conexiones bien interesantes esas imágenes de los ríos, de los mares para mí es el mar, para ustedes en el río las montañas, soy caribeña y soy parte de ese producto de las montañas caribeñas que dieron paso al archipiélago caribeño como los Andes han dado paso a toda la cultura indígena y como que lo poquito que he oído me trae un sentimiento muy bonito, muy triste pero muy poderoso, así que los felicito gracias hola, que tal ya hablo una tarmeña en la sordidilla y como verás provengo de las montañas soy bien andina, quiero saber ¿de qué lugar hermoso que tú eres? ven aquí de Puerto Rico entonces yo tuve la gran gran suerte que mi familia mi mamá es ayacuchana mi papá es de Amazonas de Ocayí un bonito chiquitito y nosotros nacimos en la costa pero luego en el proceso de crecer o sea mis tres hermanos y yo fuimos tomando decisiones o sea convicciones de que nos sentíamos ¿no? dos de mis hermanos uno de mis hermanos y yo nos declaramos de la selva los dos somos ocayinos o sea nos sentimos vivimos vibramos amamos todo eso y dos de mis hermanos se declararon de la sierra ¿no? entonces pero sí he tenido esa gran suerte de que he podido recoger lo mejor de todo eso y quizás también a eso se deba la conexión tan grande que tengo con todo lo que se refiere al Perú ¿no? porque y aparte de eso tuve la mejor suerte de que me crié en un barrio ¿no? no soy de Miraflores lo cual tampoco no es malo ser de Miraflores pero yo sí soy de un barrio donde las tareas se hacían eran tareas comunitarias ¿no? entonces para tener electricidad había que la misma gente teníamos que cavar las zanjas entonces ha habido todo ese proceso comunitario en mi vida y pues mi convicción yo soy de la selva o sea pienso y siento y actúo como una persona de la selva te felicito por el libro pero no quería saber en qué te inspiraste yo sé que tienes muchos años viviendo acá en Nueva York en qué te inspiraste tus poesías cogiste más hechos de tu vida en Perú o aquí perdón usted escucha la página en qué te inspiraste ya al escribir tu poesía tu vivencia de tu vida aquí en Nueva York yo creo que es difícil separar o sea hacer una línea decir antes y después de eso yo creo que una alimenta a la otra hay una constante alimentación de una con la otra porque muchas de las cosas se escribieron acá pero pensando en esos años que no pude regresar a Perú porque no tenía documentos o el mismo proceso de regresar y entender o sea y entender después de regresar tres o cuatro veces de regresar entenderte que pues ya ya realmente o sea no soy cien por ciento peruana soy peruana pero al mismo tiempo ya tengo esta cuestión inmigrante o sea ahorita mismo yo estoy y siempre lo presento como este puente estoy parada ahorita mismo en medio de un puente que no soy ni de allá ni de acá o sea estoy así o sea allá están mis recuerdos mi infancia mi adolescencia está mi comida está mi familia aquí está esta nueva familia está mi profesión están ustedes cada uno de ustedes que está aquí están ahí lo que yo entonces ¿a dónde? o sea podría irme al Perú y soy feliz cuando voy pero podría vivir ya todo el resto de mi vida podría decir contenta y feliz voy a vivir el resto de mi vida acá es esa constante ¿no? de ir y venir y seguir en esa constante alimentación ¿no? y terminar aceptando pues de que eso es lo que soy ahora una inmigrante que no pertenece ni aquí ni allá pero quiere a los dos yo la felicito porque ha podido transmitir con sus textillas con lo que ha escrito experiencias que usted ha tenido pero que también quizás muchas de las personas que estamos la que hemos tenido lo sentimos por lo menos yo me siento en la misma situación de usted yo soy colombiana he estado aquí he estado allá cuando hablaron de la de la tierra recorté con una niña que en mi ciudad no había movimiento todas las calles eran llenas de arena ahí me rebotaba no había carros entonces me ha traído a vivir cosas de mi pasado a las cuales le agradezco muchas gracias a usted muchas gracias aplausos 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 Ana estoy tratando dos palabras que es la administración inmigración y esposo para él para el señor Boricua ¿por qué le gusta la poesía de Ana? mirando lo que dice me fascina no, en realidad esto para mí es intenso ¿no? esto como te está diciendo es algo emocional para mí yo tengo también una historia de tener familia emigraron durante guerras o sea estuvieron sin nada esto yo me he movido a veces me siento que estoy en un sitio que no soy de Puerto Rico soy de Nueva York soy de Perú soy de Lituania donde fueron tengo o sea y a veces creo que hace conflictos yo cuando nací me crié en Puerto Rico no sabía del resto del mundo cuando uno era niño no sabes simplemente vives en tu barrio juegas y ya después maduras y todo eso o sea no sabes del mundo ni de donde vinieron tus padres era otro puertorriqueño como si nada hasta que me di cuenta que ellos habían emigrado ellos pasaron por dificultades sus abuelos pasaron por dificultades empezaron a contarme los cuentos y después yo emigro para acá me voy después regreso conozco Perú conozco o sea tengo un montón y entonces y después las cuestiones emocionales que para mí aunque no son inmigraciones de un país siento que a veces un rompimiento de una pareja es como una separación para mí yo me identifico con esos poemas que son intensos siempre que son bien sentidos a través de la historia yo siento que hasta me capta el lenguaje que usa Ana o sea el tema creo que surgió a través de cuentos distintos que tuvimos juntos y creo que mucho como dice Ana esto fue un proceso orgánico que no es que ay ahorita no esta idea es como una conversación aquí una conversación allá empezamos a hablar de una cosa conversar con un amigo empiezan a surgir como ideas a través de las conversaciones que naturalmente siguen pasando y la poesía a mí yo siempre le he dicho Ana me gusta tu obra en el sentido de que es intenso siento que es bien intenso va a una esencia profunda directa como está diciendo Oscar no más que da vueltas y vueltas sino que va bien claro bien directo y hemos trabajado juntos ya me leía dos poemas y le decía mira chequeate esta parte esta frase no entiendo esto entonces entre los dos estoy mostrando qué quiere decir un proceso igual con las fotos yo tengo esta idea de esta foto me dice no entiendo esto por qué me pusiste esto entonces se fue formando en realidad quiero decir orgánicamente pero en el sentido de que paso a paso se va formando una colaboración y un desarrollo en la obra que el poema como quizás o sea nace muchas cosas de las ideas y las conversaciones entonces esto y me gustaría en realidad que Ana sacara más poemas o sea siempre le he dicho a Anita tú eres bien creativa o sea bien creativa y esto saca más cosas no no te lo quiero entonces yo le digo pero sí o sea quizás cuando le hagan el libro espero que lo cumple esto está un tarjeta brisa lo que sea pero venta lo que sea dinero cuy gallina en todo caso gracias por esto sí ajá quería quería felicitarlos por su libro que es su bebé que tienen ahora y bueno por lo poco que la introducción de eso escrito me parece interesante me parece que ustedes han publicado bien su bebé y espero que tenga un hermanito pronto hay una pregunta que queda no sé alguien más también se hizo esa pregunta claro conozco a Ana y sé que ella disfruta mucho escribir poesía y es quizás fuerte su estilo pero la pregunta es el tema que escoges es tan amplio que la poesía a veces dejas mucho para la imaginación del lector ¿verdad? a veces me quisieras explicar todo y narrarte por estadios todo el proceso la narrativa es una es una alternativa quizás para contar desde que salga hasta que llegue ¿verdad? me encanta mucho la narrativa de Walter cuando escribe Luis cuando leo Luis Walter es tremendo como como narra toda la historia de Luis en esas épocas antiguas ¿por qué escogiste la peor la poesía? aparte aparte que ya te gusta la poesía y quizás es lo que más desarrollas y es también contemplado escoger la narrativa para mostrar todo lo que muestra la poesía sí la verdad es que muchas personas así conversando me han dicho oye ¿por qué no escribes una novela y esto y lo otro? y no sé nunca la he sentido porque creo que tendría que poner yo prefiero porque muchas cosas que también son poemas no todas las cosas me han pasado a mí o sea yo recojo o sea tengo la sensibilidad y me encanta poder a veces tú ves a la gente hablas entonces no todo totalmente es mío ¿no? por ejemplo el poema que leyó Patty fue producto de una conversación con ella ¿no? entonces yo le digo ese es tu poema ¿no? porque realmente fue una conversación y hay otras cosas ahí también es puedo pensar estoy trabajando ahora más que todo relatos que va a ser distinto pero en este caso no quería dar una historia desmenuzada quiero que cada cosa como decía aquí la señora que ella lo lea y diga así me siento yo ¿no? así soy yo así quiero o esto es lo que quiero estas palabras me están diciendo entonces creo que era más eso no quería dar algo que la gente dijera oh le pasó esto le pasó aquello quiero más que la gente piense reflexione a partir de ahí puede ser que leyendo un poema empiece toda una conversación que siempre es el lo que uno busca ¿no? que de repente a partir de ahí cualquiera de nosotros puede y empiece a contar a las otras generaciones su historia yo creo que a veces se pierde mucho el que nos contemos historias ¿no? entonces es más que todo por eso ahí hay una más un momentito tú por favor sí me gustaría que me declararan el concepto que mencionaron sobre indígena hay mi experiencia el concepto indígena de indígena siempre me he llamado aborigen y pienso que se le ha aborigen el norte o el sur ¿cuál es el concepto? ¿cuál es el concepto? yo creo que en este caso nosotros hablamos de indígena como de origen o sea gente que que es de ese pueblo originario ¿no? de afuera en el Perú acá hay varios que pueden hablar muchísimo más hablamos de los pueblos originarios aquí de los incas en algunas zonas los pueblos chancas todo eso es más de eso de origen no de indígena desde donde viene uno ¿no? donde uno dice aquí de aquí salen mis raíces de aquí he nacido yo de aquí he crecido es más eso voy a además creo que una persona más porque ya creo y podemos seguir conversando abajo homenino querido sí emigrar es tal vez una herida que nos cierra esa es tener una visión para hacer emigrar es una herida es una cosa que siempre está va a sandrar por más que quieras como es este libro tema de insieme en este libro yo creo que que este libro es es probar de que ya la herida ha cicatrizado la cicatriz va a estar ahí o sea la cicatriz no se va no va a haber una cirugía estética va a estar ahí pero ya ya no duele pero está ahí yo creo que realmente para mí este libro es la cicatriz no sea ya la puedo la puedo mostrar estoy bien ya no hay eso ese dolor inicial no pero como tú dices siempre está ahí no hay manera de eso yo creo Walter sí sí yo creo que los queremos invitar a pasar tenemos en el primer piso está la exhibición de las fotos y también vamos a tener ahí una pequeña recepción y vamos a tener música hay personas amigos también como en otra parte de la comunidad artística que vamos a poder cantar un poco que es la la mejor manera en que nos sanamos todos ¿no? muchísimas gracias y nos vemos abajo y nos vemos en el próximo de los salvos un abrazo por su presencia y la participación y los hermos y el segundo abrazo y el segundo programa de la comunidad de la comunidad chau